hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antieros de ahora te invitamos que revises el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos ahora bien pueblo salvadoreño fíjense que hay una noticia bien importante y yo creo que muchos de ustedes les gustaría pues recuerden ustedes que conforme a la noticia que se ha dado donde le dieron 18 años de cárceles al señor munguía payés y a 14 años a mauricio funes pues el diputado guillermo gallego ha reaccionado en lo cual el diputado gallego tras las condenas de mauricio funes y el señor munguía payés ahora dijo que falta paolo lur y los amigos de los terroristas el faro acá podemos ver donde el periodista del faro supuestamente mantuvieron una relación con los criminales para poder publicar diversas historias sobre las maras y el salvador y paolo lur fue señalado como negociador de las pandillas verdad y porque han condenado a munguía payés por ser fácil facilitador y por negociar con pandillas o sea por las treguas donde este señor que miran ustedes acá también fue señalado en el tribunal especializado de sentencia de san salvador condenó al expresidente a mauricio funes lo cual ella pasa en la noticia al día y al ex ministro de justicia y seguridad pública munguía payés a funes por 14 años y a payés por 18 años de prisión por la tregua con pandilla por lo que faltan ser juzgados y sentenciados paolo lur y los íntimos amigos de los terroristas pandilleros y el faro aseveró el diputado de la asamblea legislativa guillermo gallejo también aquí subrayó el diputado guillermo gallejo y puso nunca será admitido negociar con terroristas pandilleros y también agregó ahora falta el palabrero paolo lur mira aquí le manda decir el palabrero paolo lur los íntimos amigos de los terroristas de los pandilleros y el faro y los que estuvieron en contacto a quienes lo ayudaron de alguna manera los pandilleros para hacer tanto daño a los salvadoreños sentenció guillermo gallejo el controversial columnista del diario de hoy paolo lur fue señalado por el expresidente mauricio funes de negociar con pandillas tu responsabilidad le contestó el mauricio funes a paolo lur le dijo tu responsabilidad en ese caso es mayor que la mía ya que te reunía con con el raúl mijango a negociar con líderes de pandilla yo nunca lo hice dijo mauricio funes periodistas del faro supuestamente mantuvieron relación con criminales para poder publicar diversas historias sobre las maras en el salvador en ese sentido el secretario de prensa de la presidencia ernesto sanabria se pronunció y dijo esta es sólo la prueba de muchísimas de como estos periodistas del faro no sólo hablan con grupos criminales sino que además le hacen favores y trasladan mensajes a familiares y a jueces mensajes a jueces los salvadoreños deben conocer la verdad por lo anterior el ministerio de justicia y seguridad pública gustavo mi a toro se pronunció a la condena se consideraban intocables dijo el ministro via toro pero llegó la hora de poner fin a tanto años de impunidad selectiva estos que hacían negociaciones a oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por daños causados a la sociedad el gobierno y el estado ya no es débil ahora tienen voluntad y firmeza suficiente para impedir la justicia para impartir perdón la justicia dejó claro el ministro villatoro por ella ya les puse la reacción del ministro o el fiscal general de la república también verdad y vamos a irnos directamente acá acá mire y nos vamos a ir al chip de guillermo gallejo por aquí lo tengo mira aquí está mire para que vea que no es mentira aquí está guillermo gallejo replicó no será admitido negociar con terroristas pandilleros ahora falta el palabrero paolo lur los íntimos amigos de los terroristas los pandilleros y el faro y cada uno que haya tenido contacto o quienes lo hayan ayudado de alguna manera para hacer tanto daño a nuestro país gracias a la determinación del presidente en allí bus que ahora se hace justicia bueno señores ahí están guillermo gallejo está pidiendo a la fiscalía de que se la dejen ir con patadas pecho tropón y mordida al señor paolo lur que lo vayan a través de la lengua y a los periodistas y el periodista del faro que convivió con ellos como dice un dicho hechórico sentidor pena igual pero los del faro se quieren abrigar bajo la supuesta investigación periodista cual paja ni que nada ahora bien vamos a entrar a otro tema donde al chino flores no le gustó que lo cuestionarán y se puso de una forma altivo y una forma que no quería contestar sobre los señalamientos que hace el diputado el expresidente mauricio fune sobre su fórmula presidencial el señor verdad a lo cual mauricio fune dijo que el señor del fml n win 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 el marroquín había robado dinero de la diáspora salvadoreña veamos la respuesta de chino flores responde al tuit de mauricio funes yo no sé qué ha dicho de miel específicamente de su compañero entonces es el que respondan porque ahí vino mención yo no sé qué dice de mí el señor ese o sea que ha dicho de mí usted cree que no le afecta entonces en nada el hecho de que comiencen ya este tipo de acusación permítame para que entendamos las declaraciones de 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 del chino flores es necesario que yo les ponga primeramente van a disculpar que yo les ponga el trip que puso mauricio funes para que tengamos la la forma en que este señor no quiere responder y vaya esto ya lo había puesto en el otro vídeo pero es necesario ponerlo acá para que entendamos la actitud de chino flores donde mauricio funes dijo acá primero bueno aquí miren por aquí está y no tengo por aquí está miren pero permítanme permítanme lo voy a buscar bien déjeme ver porque por aquí está porque le está respondiendo al otro sin oficio del fml n verdad déjeme ver aquí está mire está esto es lo que el señor mauricio funes puso no pretendo ser ave de mal agüero pero les comento que winner marroquín compañero de fórmula del chino se robó parte de las donaciones de la diáspora cuando fui candidato ese mafioso pretenden llevar al fml n como parte de la fórmula entonces a esto se refieren a la pregunta que le están haciendo al chino flores el cual de una forma arrogante no quiere contestar así que vamos a ver acusaciones principales y cómo responde al tuit de mauricio funes yo no sé qué ha dicho de miel específicamente de su compañero de fórmula entonces el que respondan porque ahí vino mención yo no sé qué dice de mí el señor ese o sea qué ha dicho de mí usted cree que no le afecta entonces en nada el hecho de que comiencen ya este tipo de acusaciones principalmente cuando usted va como titular en esta forma y porque o sea que le voy a hacer caso a cualquier tuit si son miles de acusaciones miles de miles yo no le hago caso de tipo de cosas yo sigo trabajando rumbo al futuro con mi pueblo con la gente que cree en nosotros que me conoce que conoce a werner yo no me voy a asentar a quemar una neurona a responder cosas ahí están los diferentes medios acreditados para presentar pruebas y qué mejor momento para ir a la fiscalía o a un juzgado a presentarla qué mejor momento y en un dado caso si se presentasen están preparados digamos para poder defender pues yo no estoy preparado para defenderme de algo que no he hecho a mí no me están acusando de nada están acusando a werner y tú crees que si yo supiera que es verdad yo me había presentado la entrevista con él ahora conozco a werner y lo conoce la gente de la diáspora fue diputado en el parlase el compañero werner son cosas que hay que comenzar a explicar bien antes de entrar en escena por supuesto que la lógica misma de querer tergiversar a veces las entrevistas de querer tergiversar la noticia de querer poner digamos cascaritas de guineo para deslizarse ya vengo de lejos de hecho justamente por eso le preguntaba porque también estaba investigando un poco en 2013 y el señor werner pues tuvo varios encuentros con la diáspora y justamente la diáspora pues cuestionó mucho su nombramiento con la organización sana es decir por por el tipo de situaciones en las que se habían generado justamente en ese contexto entonces usted dice no me afecta pero es con quien voy aliado para esta forma y ya le preguntaste eso a él es decir o sea usted no le afecta no que sí que sí eso ya se lo preguntaste a ver no eso que me acabas de decir se lo preguntaste a él no entonces pregúntaselo a él pregúntaselo a él que él va a la respuesta no yo entonces acostúmbrese también ustedes como medios oficialistas a hacer las preguntas a quien corresponde no a mí no tengo nada que ver yo no soy migrante el chino se hace o nació así muy altanero muy prepotente que no tengo que contestar acaso no cree que una figura manchada de corrupción bueno que en fin todo el partido es manchado de corrupción verdad acaso no le va a salpicar saben cómo lo veo este como como portillo cuadra que no quiere pronunciar nada sobre la tregua que hizo el tacuacín peinado norman quijano con las pandillas o sea no no quiere dar ninguna palabra se hacen los bajes saben qué pasa que estos arruinados del fmln son número uno para señalar para reclamar para hablar de corrupción y son los que hablan de corrupción y transparencia sino flores como es eso que vas a llevar a un candidato que ya está siendo señalado por corrupción acaso vos crees que el pueblo no está harto de personajes políticos así que y peor que y en que llegaron a aprovecharse de las donaciones de la diáspora cuando a la diáspora nunca la han querido nunca le permitieron a la diáspora votar en las elecciones aprobar el voto en el exterior no querían a la diáspora y le roban a la diáspora lo dice maricio funes lo está usando de mañoso y de ladrón o sea tenés que contestar no que a mí pero no me pregunten a mí cómo cómo es eso te haces o sos papayito qué onda bueno para empezar mire acaba se acaba de inscribir como candidato y ya se crea la mamá atrasar en este todo el tanero todo repugnante todo altivo no que ya se cree tocado no le tienen que hacer preguntas so que la galleta ya se metieron a esto tienen que estar abierto al escrutinio oa las críticas de la población salvadoreña y tienen que dar referencia de los que les están acusando es que son buenos para señalar son buenos para decir aquel el otro y el otro me engano y me engano pero cuando el dedo se le da vuelta para ahí como dijo el presidente cómo cambia la personalidad de la gente cuando cae en desesperación mira el chino ha caído en desesperación y todo repugnante bueno sigamos escuchando este chino flores que habla puras debilidades yo nunca he vivido en eeuu ni he estado en esas organizaciones en todo caso quien tiene que responder es él pero si tienes tú un cuestionamiento para mí es el momento que lo hagas es decir que usted se va a ir digamos desligando de todo lo que no le convenga y que es lo que no me conviene por ejemplo que es lo que no me conviene por ejemplo lo de la acusación que está haciendo el ex presidente de su partido veo que no lo está y es contra mí esa acusación es contra mí esa acusación no es contra mí porque voy a responder yo yo voy a responder contra mis acusaciones porque el compañero guberner está suficientemente grandecito como cuando me preguntan las acusaciones del ex presidente sánchez serén y el ex presidente funes están grandecitos y nunca fui niñera de ellos ni trabajé en su gobierno ellos son grandecitos para responder y van a presentar las pruebas yo no estoy acusado no fui de gobierno no fui ministro no fui funcionario entonces de qué me acusó entonces ahora prepárense ustedes también a preguntar las cosas correctamente porque no se vale que comienzan a hacer cuestionamientos donde no tengo absolutamente nada que ver sin embargo le voy a responder siempre con la que me pateen no tengo y mi historia está limpia por eso tiene miedo le tiene miedo la historia de verdad a la limpieza le tiene miedo no soy ni narco ni consumo droga ni mucho menos soy corrupto tengo dos hijos profesionales que han sido educados con sacrificio soy el menor de siete hermanos padre carpintero y madre vendrada del mercado mucho orgullo a eso le tienen miedo muchos respaldan oligarcas o financiados por la oligarquía yo no yo voy a ser respaldado por el pueblo que me acusen del pasado que lo hagan pero yo estoy viendo hacia el futuro aquí estoy y siempre voy a estar aquí le preguntan de una cosa al chino flores y el chino flores sale con el árbol genológico que soy el séptimo hijo noveno hijo que tengo aquí que tengo allá dice el chino flores preparen tengan cuidado con las preguntas el problema que el chino flores está acostumbrado y las preguntas que le van a hacer ya están preparadas por ejemplo esto no te va a preguntar esto así a pues ahí voy donde vos a la entrevista voy donde vos pero no no quiere contestar las preguntas en pocas palabras no le gusta que le echen limón en la herida están acostumbrados de ir a programas prepagos donde aquí están aquí le mandan primero la lista de preguntas pero cuidadito que me pregustes esto no chino flores ya está grandecito ya socarla y se un poco más más tolerante ya que te metiste a esto tenés que ser más tolerante a la crítica porque no creas que toda la vida este está solo está esperando que le aplauden que le diga así chino o vas a ser presidente y a vos te vamos a dejar de heredar el río lempa en este gran río lempa que está lleno aquí como él dijo verdad ese le vamos a poner le vamos a poner el río lempa el río del chino ya que descubrió que estaba lleno de agua el animal donde ha visto que un río no tiene agua y si no tiene agua ya no se llama río pero bueno ahora bien entonces el chino flores no le gustan los cuestionamientos no le gusta que le saquen y esto que apenas empieza ayer ayer dio la conferencia donde llegaron como 20 pelones que le dieron paja como la claudio ortiz 20 pero en la paja y la señora ya ya creó la llamar a castro del salvador el otro también 20 pero le dan paja y ya siente que ya 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 andan en los carros blindados ahí verdad dándole abrazo a medio mundo dios señor la verdad razón tuvo mauricio funes decirle que de que no tiene ninguna oportunidad de ganarle a bukele hasta la maravilloso ríe para navilloso ríe chistes pero bueno aquí tenemos otras declaraciones donde dice que estaban vivos con pasabilidades reales estamos listos para enfrentarnos a cualquier condición ay dios mío padre santo perdónalo porque si sabe lo que habla este debilidades la valoración de cómo ve usted el partido para este año positivísimo alegre la militancia en el territorio escribiendo planillas apoyando sus candidatos y candidatas mucha juventud incorporada mucha gente que se había ido para nueva idea está volviendo ya fueron a probar la medicina marga y han regresado a sus partidos con los presos abiertos los estamos recibiendo es más hay personas digamos personas que estuvieron en nueva idea se quisieron candidatear con nosotros ahí están apoyando el proceso pidiendo disculpas por haberse ido entonces a todos aquellos que tuitean que tiran la noticia de que el frente ya no existe pues insisten todos los días en hablar del frente significa estamos vivos con posibilidades reales no es el 24 las elecciones del 24 para nosotros la panacea parte del proceso pero estamos listos para enfrentarnos en cualquier condición de ataque cualquier condición manuel son actualmente la única forma fórmula inscrita para la candidatura a la presidencia que harán que existían más personas imagínate el partido que no existe y escribió fórmula perdón el partido que ya escribió fórmula el partido que no existe el partido muerto es el primero en inscribir su fórmula presidencial respaldado por su paz el partido muerto inscribió ya más de 200 planillas cuando alguien auguró alguien que huye de fuera del país que no íbamos a llegar ni a 50 ya inscribió fórmulas en los departamentos para diputados y diputadas interesante porque la gente después del primero de mayo ha vuelto a creer más todavía en el frente y eso es parte de lo que mucho les preocupa verdad por esa razón hay sectores que quieren la bandera del frente y porque la quieren y no ya está muerta pues verdad la quieren porque es un partido fuerte noble un partido de historia que cambió la realidad del país que luchó contra la dictadura militar un partido que enfrentó de verdad las balas no tuitazos ya no no facebook caso sino que enfrentó con su vida para que hoy sean diputados diputadas alcaldes incluso presidencia porque todos los que están ahí pasaron por el fmln y antes levantaban la mano izquierda del pueblo unido jamás será vencido en las marchas conmemorando los acuerdos de paz celebrando el 15 de septiembre respaldando al fmln dando discursos hermosos porque ya sabíamos lo que pretendía y lo tiene y ahí se están peleando muchos alcaldes de nuevas ideas por ejemplo por el cargo por la reelección y hoy hasta 7 8 precandidatos entonces qué significa de que la única aspiración de salir del frente era buscar un cargo no trabajar por el pueblo porque qué han hecho en los municipios sólo quejas hay ustedes vayan a ver la evaluación por muy sesgada que sea la evaluación de una encuestadora tan mal muy mal demasiado mal porque usted no puede hacer una encuesta sobre la base de un punto nada más hablemos de seguridad porque no la economía de desempleo de falta de oportunidades de que los jóvenes vaya dios guarde padre santo estamos en el siglo 21 ya en una era hermosa donde las redes sociales están el mero tope la era digital en tiempos nuevos y esto todavía siguen creyendo en pajaritos preñados todavía siguen creyendo que los hipotes vienen de la cigüeña pasa por aquí y la cigüeña dijo aquí voy a tener este hipote nombre esto todavía creen que san juan es la virgen verdad ya sienten que la virgen les habla estos majes que barbaridad todavía se atreven a decir que están más vivos que nunca y que es el fruto de las balas que tiraron en los hombres si el fmln traicionó al pueblo quienes quienes disfrutaron del movimiento de los pobres campesinos que se alzaron en armas porque esto le dieron paja los diputados actuales y los ex dirigentes de hueso colorado que quedaron alivianados y les vendieron esa idea de que iban a luchar contra el capitalismo contra arena nombre y al final salieron siendo la misma la misma mica verdad fueron cortados con la misma tijera la misma mona fueron siendo verdad haciendo alianzas y ahora éste quiere venir a dar para este chino la verdad yo creo que entre más años cumple como que parece de demencia el chino flores vos puedes parecer de demencia pero el pueblo tiene memoria y el pueblo no olvida en el 2024 mira papayito en el 2024 y te prepararon un antero guanil porque te va a pegar un tu curso crónico que te va a dar todo el meme de la gran tal yedica chimbiada que te va al presidente nayib bukele en las urnas prohibido olvidar bueno déjame su comentario que piensa de lo que dijo guillermo gallejo donde le habla y dijo el palabrero dijo el palabrero de paolo lula así que se le llegó la hora al palabrero de paolo lula bueno nos vemos en otro vídeo recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb es de gratis es de choto síganme mi segundo canal y agua en vivo todos los días y nos vemos en otro vídeo y saliendo nos vemos chulas y y y y y y y y y